Es una mujer y anciana. Me llamo Yoshiko Kajimoto. Cuando fuimos bombardeados tenía 14 años y era un estudiante de secundaria. En aquel momento me encontraba a 2,3 kilómetros al norte del epicentro y trabajaba en la producción de parte para las hélices de los aeroplanos. En el momento en el cual una luz azul atravesó la ventana, inmediatamente he pensado en una bomba. Después, la fábrica colapsó ruidosamente y yo quedé inconsciente. Desperté entre los gritos de mis compañeros, pero todo era oscuro y no podía moverme porque estaba sepultada bajo los escombros. Me di cuenta que una amiga estaba sepulcada debajo de mí. Yo la he llamado por ver si estaba viva. Intenté escapar, pero tenía el pie trabado con una madera. Cuando finalmente tuve éxito para liberarme, mi espinilla estaba herida y sangraba abundantemente. Cuando salí, he visto que todos los edificios de alrededor estaban destruidos. Estaba todo oscuro, como si fuese tarde, y apestaba como a pescado podrido. Inmediatamente, en el barrio se provocó un incendio y los compañeros que no podían caminar fueron evacuados en camillas. Yo misma ayudé llevando una. A lo largo de la calle había personas que caminaban unas al lado de otras como fantasmas. Personas cuyo cuerpo estaba casi quemado, que no dejaba diferenciarles entre hombres y mujeres. Los cabellos lacios, los rostros hinchados, los labios colgantes, con ambas manos extendidas y con la piel quemada que colgaba. Ninguno en este mundo puede imaginar una escena similar, infernal. En los días siguientes, los cadáveres comenzaron a descomponerse y un humo blanco envolvía todo. Hiroshima se había convertido en un horno crematorio. Durante mucho tiempo no fui capaz de quitar ese terrible olor de mi cuerpo y de mi ropa. Tres días después, en la calle de mi casa, encontrada a mi padre. Me había buscado durante tres días y suponía que había muerto. Estaba realmente feliz. También mi padre había estado expuesto a las radiaciones y después de un año y medio, comenzó a vomitar sangre y murió. Cuando llegué a casa tenía fiebre alta y me sangraban mucho las encías. Mi madre había muerto a causa de los efectos de la bomba atómica después de haber sufrido durante 20 años. Me ha tenido que quitar dos tercios de mi estómago a causa del cáncer en el año 1999. Gracias. 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 Gracias.